Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el hero del distrito una vez más reportando de último minuto, de último segundo Pero ahora que fue lo que pasó en el universo de la lucha internacional e internacional, pues como siempre yo te lo voy a contar muy brevemente con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales Vamos a iniciar con lo más importante y con lo más relevante en la marca roja en la WWE, esta semana la comenzaríamos con una pésima noticia, todo esto porque la mami Rhea Ripley oficialmente ha dejado vacante su campeonato Rhea Ripley anunció que la semana pasada, mientras sufrió un ataque por parte de Lee Morgan, lamentablemente su brazo derecho tuvo una lesión, por lo que estará fuera de acción por algunas semanas, incluso algunos meses Además el Wrestling Observer terminó añadiendo que supuestamente esta lesión fue en una articulación en la cual une la clavícula con el hombro Según este portal de noticias Rhea Ripley estará fuera de acción de 4 a 6 semanas para recuperar la movilidad y unos 3 meses extra para volver a luchar Es por eso que se le vería muy afectada a Rhea Ripley a la mami en este segmento, ya que oficialmente ha dejado vacante su campeonato La mami mencionaría que ese campeonato significaba mucho para ella, significaba más que cualquier otra cosa, que es por eso que le duele tanto tenerlo que dejar vacante Además terminó sentenciando a Lee Morgan quien fue la que le hizo este ataque y mencionó que solamente de esta manera le pudo hacer daño Además mencionaría que no importa quien se termine convirtiendo en la campeona que al final ella va a regresar por lo que es suyo Obviamente todos se le fueron con todo a Lee Morgan y se ha convertido en la villena número 1 de la marca roja Luego de las palabras de la mami aparecería Lee Morgan con un tremendo abucheo por parte de la gente Ella se burlaría de Rhea Ripley pero llegaría a la seguridad del evento para evitar que ambas se fueran a los golpes Es interesante que por fin Lee Morgan se pudo burlar de Rhea Ripley cuando estaba pasando su mejor momento Recordemos que Rhea Ripley fue quien la lesionó hace algunos meses y pues ahora se la cobró y se ha convertido en la villana principal de la marca roja ¿Será que veremos a Lee Morgan como la próxima campeona en Raw? Lo tendremos que averiguar mucho más adelante Después tendríamos otra sorpresa todo esto porque volvió a aparecer en la programación Sheamus Él se terminó enfrentando en contra de Ivar en una lucha que llamó mucho la atención porque eran dos pesos completos que brindaron una muy buena lucha Me parece que sí existió una muy buena química entre ambos y a pesar de que Ivar intentó por todas las formas tratar de llevarse la victoria Al final sería Sheamus quien sale victorioso de este combate Lo más interesante de todo esto es que en las redes sociales criticaron bastante el aspecto físico con el que regresó Sheamus a combatir para esta lucha Ya que muchos dicen que está subidito de peso lo que provocó bastantes memes hacia este luchador En lo personal esto se me hace bastante normal porque Sheamus pasó demasiado tiempo inactivo en la lucha libre profesional Después tendríamos un muy buen segmento en donde Triple H presentó los nuevos campeonatos mundiales en pareja de la marca roja Triple H se los terminó dando a los actuales campeones tanto al Miss como a Artrude Ahí veríamos el nuevo diseño de estos campeonatos Esto generaría diferentes opiniones entre los aficionados Ya que como siempre existen los que sí les gustó este nuevo diseño y están a los que no Al final cada quien tiene su punto de vista cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios ¿Qué te parece este nuevo diseño de los campeonatos mundiales en pareja de la WWE? Luego vendría un combate en donde Tommaso Ciampa y Johnny Gargano derrotaron a The Creed Brothers y al Nuevo Día Convirtiéndose en los retadores número uno por los campeonatos mundiales en pareja Una lucha que estuvo muy movida, muy dinámica en donde los tres equipos hicieron de todo para llevarse la victoria La neta fue una lucha muy entretenida en donde las tres parejas hicieron lo posible para sacar un gran espectáculo Todos tendrían su momento para brillar pero al final serían Tommaso Ciampa y Johnny Gargano Los que se llevaron esta oportunidad a su casa Convirtiéndose en los primeros retadores por estos campeonatos Después tendríamos una lucha en donde el ídolo Andrade terminó destrozando, terminó humillando a Dominic Mysterio Un combate que tuvo grandes momentos y en donde la neta nos terminó sorprendiendo el nivel que está mostrando Dominic Mysterio Sería una lucha en donde Andrade mostraría toda su espectacularidad arriba del ring Y por otra parte un Dominic Mysterio 100% rudo, parecía que iba a ser una lucha demasiado fácil para el ídolo Pero nunca contó con las intervenciones de JD McDonald que le hicieron la lucha demasiado difícil Incluso en algunos momentos Dominic nos terminó sorprendiendo al realizar un Canadian Destroyer en la ceja del ring Pero al final veríamos como Andrade se recuperaría y aplicaría sus movimientos especiales para llevarse la victoria en esta lucha Algo que no le gustó para nada al día del juicio, ya que lo atacaron después del combate pero terminó apareciendo Ricochet Todo parece indicar que la próxima semana veremos un combate entre JD McDonald, Dominic en contra de Andrade y Ricochet Y ojo con este equipo porque yo le veo material para que vayan a la división en parejas Mientras que en un gran evento estelar tendríamos como Sami Zayn logró retener por primera vez el campeonato intercontinental en contra de Chad Gable Para mi la mejor lucha de esta función, y es que la neta los dos tuvieron un gran entendimiento Y eso dio como resultado un gran espectáculo, una tremenda lucha Veríamos diferentes estilos en este combate empezando con el llaveo y el contra llaveo Poco a poco la intensidad fue subiendo hasta llegar al clímax de esta lucha Tanto Chad Gable como Sami Zayn la neta es que se entregaron al máximo Un combate altamente recomendable, de los mejores de esta semana En algunos momentos parecía que Chad Gable se iba a llevar la victoria Al final después de una lucha muy emotiva, muy dramática y muy emocionante Sería Sami Zayn el que retendría su campeonato intercontinental Dejándonos una gran postal y una tremenda lucha A pesar de que el público reconoció a ambos luchadores la sorpresa para todos sería Que veríamos el cambio de bando por parte de Chad Gable Ya que atacaría a traición a Sami Zayn Él lo destrozaría y lo dejaría totalmente humillado en el centro del ring Atacándolo en distintas ocasiones Oficialmente Chad Gable se ha ido al lado oscuro Esto puede ser muy bueno para su carrera en individual Sobre todo porque Chad Gable lo ha intentado todo como técnico Para tener oportunidades y ganar un campeonato en individual Algo que por una o por otra circunstancia no se le ha dado Tal vez ahora como dudo pueda obtener un campeonato Una forma interesante de terminar con esta edición de la marca roja Vamos a ver que termina pasando la próxima semana Mientras que en otra noticia interesante que llamó mucho la atención por parte de los aficionados Tenemos que la luchadora chilena conocida como Stephanie Baker Tuvo su primera defensa con el campeonato femenil Strong Todo esto pasaría en el evento de la empresa japonesa New Japan Pro Wrestling Windy City Riot Ahí la representante de la serie estable terminó venciendo a ZM En una tremenda lucha en la división femenil en esta empresa La neta es que ambas dieron una gran batalla, un gran combate Y de nueva cuenta volvería a destacar Stephanie Baker Ya que se encuentra en un extraordinario nivel De las mejores luchadoras a nivel internacional Después de una lucha muy reñida, muy complicada Al final sería Stephanie Baker la que sale con la mano en lo más alto Y logra retener este campeonato internacional Enhorabuena por la luchadora chilena Que por cierto como dato curioso en esta función también vimos Como John Moxley se termina convirtiendo en el nuevo campeón mundial de peso completo Y WGP Al derrotar al ingobernable Tetsuya Naito Algo que ha sorprendido bastante en las redes sociales Esto parece un movimiento muy interesante Previo a lo que veremos en la puerta prohibida entre EAW New Japan Pro Wrestling Y posiblemente el Consejo Mundial de Lucha Libre Ahora vámonos con algunas noticias nacionales Comenzando con algunas declaraciones que dieron mucho de que hablar Por parte de la luchadora mexicana conocida como Sexy Star Todo esto porque en el canal de YouTube Somos Guerrero Le terminaron preguntando por esta exposición que está teniendo a nivel internacional Le preguntaron sobre unas declaraciones que había dicho hace algunas semanas En donde le preguntaron por su estilo favorito de lucha libre A lo que ella contestó que el estilo americano Pues en esta entrevista le preguntaron el por qué Y ella mencionó que cuando se cambió de casa de Mexicali hacia la Ciudad de México Básicamente estaba viendo todo el tiempo YouTube Y veía las distintas luchas de las distintas compañías a nivel internacional Como GCW, como ECW, como PWG y ese tipo de empresas en los Estados Unidos Ella mencionaría que se quiere preparar mucho más, estar bien físicamente Además de adaptarse a los diferentes estilos Para poder tener una oportunidad importante en alguna empresa de los Estados Unidos Debemos de recordar que en los últimos años ha sido Sexy Star La que más proyección ha tenido a nivel internacional De las máximas representantes de la lucha libre mexicana en el extranjero Algo que termina siendo muy admirable porque muchas veces Son los luchadores mexicanos los que no quieren salir de su zona de confort Enhorabuena por Sexy Star que se ha animado a dar un paso importante para su carrera luchística Como lo he dicho en anteriores videos Sexy Star se me hace que va a terminar llegando a una empresa importante como EAW O como la WWE Es una luchadora que tiene una gran calidad arriba del ring Se sabe adaptar a los diferentes estilos de lucha libre Por lo que es obvio que empresas como EAW, como WWE, como Ring of Honor, como GCW Se interesen por ella Y aunque este momento esté muy firme y se mantenga en AAA Yo no dudo ni tantito que vaya a terminar firmando más adelante con una empresa importante Lo vuelvo a decir tiene una gran calidad arriba del ring Y también es guapísima y eso también le gusta bastante a las empresas en los Estados Unidos Por lo pronto termina siendo muy interesante que Sexy Star ya lo ha dicho Está buscando una oportunidad importante en alguna empresa grande de los Estados Unidos Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios ¿Tú qué piensas de todo esto? Pero otra luchadora que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días Ha sido la luchadora que conocimos en el consejo como Andrómeda Todo esto porque a través de su programa semanal del consejo Terminó dando a conocer que una vez más se va a terminar por cambiar su nombre Ahora pasará a llamarse Kira Este tema se volvería muy viral en redes sociales Provocando las diferentes opiniones por parte de los aficionados Muchos criticaron, otros se burlaron con distintos memes Mientras que muchos otros aplaudieron esta decisión Esperamos que este nombre sí sea el definitivo Y que realmente lo haya registrado para que no se lo terminen quitando ni el consejo Ni AAA ni cualquier otra empresa Ya que esta joven luchadora realmente es muy buena Y tiene mucha calidad arriba del ring No sabemos si esta decisión sea por parte de la misma luchadora O sea por parte del consejo mundial de lucha libre Pero de todo corazón le mandamos la mejor de las vibras En esta nueva aventura ahora como Kira Hablando justamente de la caravana estelar Hace algunos días se hizo un verdadero escándalo Una verdadera polémica Por unas revelaciones de Latin Lover Y es que al parecer Latin Lover había mencionado O había dado a entender en una entrevista Que iba a llegar a la caravana estelar Como la parte creativa de la empresa Algo que por supuesto terminó causando mucho revuelo en redes sociales Un tema que sería muy viral en los canales en los sitios de lucha libre Ya que muchos estaban preguntando Que si Latin Lover iba a llegar como creativo Que es lo que iba a pasar con Conan Recordemos que él actualmente Se encuentra en esa parte en la caravana estelar Rápidamente comenzarían las especulaciones Si Conan y Latin Lover iban a trabajar juntos O si es que Latin Lover Le iba a terminar quitando el trabajo a Conan O que si Conan iba a ser despedido de AAA Y ahí es donde entraría Latin Lover Esto llevó a que muchas páginas Muchos sitios de noticias de lucha libre Manejaran esto Como una traición por parte de AAA Hacia Conan Pero cuando muchos aficionados ya estaban celebrando De que quizás Conan iba a dejar la empresa Aparecería una nueva entrevista por parte de Latin Lover En donde se retractó de todo esto Él mencionó que más bien Él quiso dar a entender Que se encontraba en pláticas con Dorian Roldán Y con AAA Para ver si se integraba en la parte creativa De la caravana estelar Pero que hasta el momento Nada de esto estaba confirmado Obviamente todo esto terminó sacando Las diferentes opiniones Por parte de los aficionados En redes sociales Muchos han comentado Que quizás Latin Lover Terminó arruinando esta sorpresa Que quería revelar AAA Tal vez en un evento importante Mientras que muchos otros aficionados Mencionan que tal vez Todo esto solamente fue un malentendido La realidad es que este tema Si termina siendo muy interesante Tendremos que esperar Para ver que es lo que termina pasando Con toda esta polémica ¿Será que realmente Latin Lover se va a integrar Como parte creativa De la caravana estelar Y si es así ¿Qué es lo que va a pasar con Conan? Que sabemos que no se llevan Para nada bien Al final en la lucha libre Nada está escrito Y todo puede cambiar De un momento para otro Cuéntame en los comentarios Si a ti en lo personal Te gustaría que Latin Lover Fuera parte de los creativos De esta empresa Cuéntame tu opinión En los comentarios Mientras que por otra parte Siguen saliendo Algunos rumores Algunas supuestas filtraciones Sobre resultados Sorpresas Que pueden llegar a pasar En el magno evento De AAA La Triplemania 32 La primera que se reveló Viene por el polémico Roberto Figueroa Ya que él terminó Publicando la siguiente fotografía En ella se puede ver A luchadores como Parque Brudeux Como Jeff Jarrett Además del luchador Indú Satne Luchadores que van a estar Participando en esta Triplemanía En el caso del gigante De AEW Muchos se han preguntado ¿Cuál va a ser su participación Si no estaba programado? Lo que se sabe Hasta el momento Viene por parte De Lucha Block El término mencionando Que supuestamente Esta lucha va a ser Modificada Y al final vamos a ver A un luchador extra Por parte de AAA El cual se menciona Que es un luchador internacional Mientras que en el bando rudo Se va a agregar A este gigante De AEW Muchos aficionados Han estado especulando Que supuestamente A esta nueva facción Internacional La van a terminar Bautizando Como la nueva Legión extranjera Un tema que ya es Muy conocido En la caravana estelar Al mismo tiempo Se ha estado especulando Que es lo que va a pasar En el combate De Dove Singler En contra de Alberto El Patrón Por el mega campeonato En los últimos días Ha salido un rumor Muy fuerte En donde se menciona Que supuestamente Singler va a ser El que termine saliendo Con el mega campeonato De AAA Todo esto porque Ya ha firmado Por algunas fechas Con esta empresa Y la idea Es presentarlo Para tener Una historia Dentro del magno evento Una historia Que terminaría En el evento De triple manía En la ciudad de México En donde ahora si Alberto el Patrón Se corone Con el mega campeonato Un rumor Que para mi No sería Una mala idea Sobre todo Por el momento Que está pasando Nicknamed Ya que se está consolidando En la empresa japonesa Además de TNA Y se está logrando Convertir En uno de los principales Protagonistas De este 2024 En la lucha libre Internacional Y estaremos muy al pendientes Para ver Que es lo que termina pasando En triple manía 32 Y si realmente Nicknamed O Dove Singler Se convierte En el nuevo mega campeón De AAA Cuéntame tu opinión En la parte de los comentarios ¿Te gustaría ver A Dove Singler Como campeón de AAA? Déjamelo en los comentarios Y ya para terminar Vámonos con un caso Del cual todo el mundo Está hablando Y que realmente Termina siendo muy delicado Todo esto Porque hace algunos días El reportero De Nota Roja C4 Jiménez Terminó reportando Que supuestamente La leyenda De la lucha libre mexicana Dos caras Ha sido denunciado Por agresión física En contra de su expareja Mediante un reportaje De C4 Jiménez La expareja Del luchador mexicano Diana Patricia Mondragón Vargas Mostraría distintas fotografías Del supuesto abuso Y agresión Que recibió Por parte De la leyenda mexicana Supuestamente También aseguró Que Dos caras Amenazó Con quitarle la vida A alguno de sus familiares Si esta persona Terminaba dejando A la leyenda mexicana Diana supuestamente También reveló Que el hijo De Dos caras La ha estado acosando La ha estado molestando Por redes sociales Insultándola Y supuestamente También La terminó Asaltando En una ocasión Lo más grave De todo esto Es que también Esta persona Terminó denunciando Que supuestamente En una ocasión Le intentó quemar Su cara Con ácido Algo que es Sumamente delicado Según se reporta Esta persona Ya acudió A la Fiscalía De Justicia De la Ciudad De México Para pedir ayuda Pero que supuestamente Le dijeron Que no tenía Lesiones muy graves Y que por eso No le podían dar prioridad Y existían casos Mucho más graves Y la realidad Es que con este reportaje Han exhibido Han expuesto A la leyenda mexicana Dos caras Y a su hijo Algo que es Sumamente grave Ya que les puede Afectar para siempre Este reportaje Puede destruir Para siempre El legado Que han formado Ambos como luchadores Profesionales Y sobre todo Los puede llevar A la cárcel Además también En este reportaje Se revelaron Sus nombres reales Exhibiendo para siempre Sus identidades Hasta el momento Que estoy grabando Este video Ni dos caras Ni su hijo Han dado un comunicado Y justamente Cuando me encontraba Editando este video Dos caras Ha sacado el siguiente Comunicado de prensa En donde menciona Que en los últimos días Se han compartido videos Notas Que hablan de su persona Y hechos que han sido Totalmente falsos Que le entristece Y que es una pena Que a pesar de que Él como dos caras Y como su familia Siempre han agradecido Todas las atenciones De la prensa Pero que este medio Con un material Desprovisto De sustento Validación E investigación Se publicara Mencionó que Desde hace tres meses Esta persona Ha estado hostigando Amedrentando A los diferentes Miembros de su familia Y que por esta situación Desde marzo Ya interpuso Las denuncias correspondientes En la fiscalía Cuauhtémoc Agregó que Estas carpetas De investigación Se encuentran activas Además de que Se mostraron pruebas Y hechos De lo que había realizado Esta persona Dos caras Mencionó que Se realizó Esta denuncia Ya que temía Por su vida Y la de su familia Por otro lado La carpeta De la fiscalía Cuauhtémoc En donde señalan Que yo infringí Daño a esa persona Está totalmente Carente de pruebas El día 15 de abril Me presenté Ante la notificación Con mi abogado Para que la fiscalía Diera cuenta De la falsedad De los hechos Y ya se pidió Que de nuevo Se presente ella Cosa que no ha realizado Además menciona Que los supuestos Daños que hizo Con ácido Y el robo Que comenta la persona Fueron totalmente Inventados Para darle vida A ese video casero Que es un intento De difamar Al luchador mexicano Al final Le terminó Mandando un mensaje A los medios De comunicación De la prensa Y generadores De contenido Ya que menciona Que deben de ejercer Su periodismo Correctamente Y que de su parte Pone a disposición Cualquier documento O cualquier declaración Que no interrumpa El ejercicio De las fiscalías Correspondientes Que han hecho Lo necesario Para poder vivir Tranquilos Y salvaguardar Nuestra seguridad Sin la presencia De gente Que solo quiere Hacer daño Al final Termino mencionando Que su familia Y su esposa Por los últimos 49 años Le han demostrado Que solamente el amor Los une En los peores momentos Lo único que puedo Mencionar Respecto a este caso Yo aquí no estoy Ni de uno Ni de otro lado Solamente estoy Informando Que es lo que ha Pasado Con este luchador Los que deberán Resolver Todo este problema Toda esta polémica Serán las autoridades Correspondientes Ojalá que se pongan A trabajar Para que realmente Se haga justicia Para uno O para otro lado Cuéntame tu opinión En la parte De los comentarios Por otra parte En una noticia Mucho más agradable El que ha reaparecido Ante las cámaras Ha sido nada más Ni menos Que Shoker El 1000% guapo El término Mandando el siguiente Mensaje En sus redes sociales Hola amigos Lo prometido Deuda Aquí estoy Con mi Buen amigo El Shoker A ver Shoker Dile cómo te sientes Aquí en la clínica La verdad Estoy muy contento Un lugar Muy bueno Muy completo Con mucha ayuda Y por la verdad Muy contento De que también Me haya favorecido Que haya puesto La vista en mí Para poder ayudarme Y que yo pueda Seguir ayudando Junto con él A mucho más Personas Saludos para todos Bendiciones Gracias mi Shoker De echarle ganas Ánimo En lo personal Me da muchísimo gusto Que Shoker Ya se encuentre Recuperándose Y le mandamos La mejor de las vibras Estoy seguro Que con el amor De su familia Y los aficionados Va a salir muy pronto De esta terrible situación Pero por el momento Estas fueron las noticias Más importantes Más relevantes De los últimos días Si te gustó Este video Regálame un like Y compártelo Con todos tus amigos Y no olvides Seguirme En mis diferentes Redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram En donde siempre Hay contenido Contenido muy especial Y exclusivo Para todos ustedes ¿Qué estás esperando Para suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que seas De los primeros En ver Todos los videos Que se estén subiendo A este canal Si tú lo que quieres Es realmente Estar enterado E informado Sobre todo Lo que está pasando En el universo De la lucha libre Nacional E internacional Que estás esperando Para visitar www.luchacentral.com De verdad Muchas gracias Por escucharme Yo soy El Héroe del Distrito Y nos vemos En la próxima caída The Mexican Rey Fénix Está aquí Para darte Un consejo Si tú eres Un amante Como yo De la lucha libre Estás interesado En todos Los luchadores A nivel mundial Sigue por supuesto Luchacentral.com Aquí podrás encontrar Entrevistas Fotos Los mejores eventos Las mejores luchas Y lo mejor De Rey Fénix Así que ya sabes Luchacentral.com Y The Mexican Rey Fénix Te invitan Ánimo Y a la luz Esra Vista Min